Y mire, es tiempo del tiempo. Queremos saber cómo estará el día en la zona metropolitana y además en el resto del país. Natsi Padilla está con nosotros. ¿Cómo estás, Natsi? Bienvenida. Me siento bien porque me he visto bien. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales. Sufle MX. Continuamos con más información, ahora sí, para saber el pronóstico de manera general para todo el país, por si piensa viajar o simplemente permanecer en su estado, en su localidad y es indispensable saber cómo va a estar el pronóstico para que no lo agarre desprevenido por si llueve, si neva o también si va a estar el calor bastante fuerte el día de hoy. Y esto lo sabremos en nuestro mapa, donde tendremos ya las perspectivas, tanto si va a tener frente frío, que en este caso hacia el noroeste del país y norte principalmente, es donde estará avanzando el frente frío número 45 en el norte y pasará también al noreste durante el resto del día. Con interacción de una corriente de chorro polar y también la vaguada polar, esto provocará también rachas de viento fuerte aproximadamente entre 60 y desde los 70 hasta 90 kilómetros por hora principalmente, provocando también caída de nieve u agua nieve en las zonas montañosas de Sonora y Chihuahua para que también estén prevenidos y posible también lluvias aisladas en estos estados. Por otro lado tenemos también la corriente de chorro subtropical, junto con un canal de baja presión que vamos a tener de este lado y también una línea seca y esto provocará también tolvaneras y torbellinos o torbellinos en estas zonas, principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, provocando también rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y componente sur, principalmente en todo el Golfo de México, de 60 a 80 kilómetros por hora hasta llegar a la península de Yucatán, que también tendrá de 60 a 80 kilómetros por hora estas rachas de viento. Sin embargo, para el noreste del país también se prevén chubascos con lluvias principalmente para que tome sus precauciones en estas zonas con respecto a que va a llover y posible también descargas eléctricas. Por otro lado, también tenemos un canal de baja presión que junto con la humedad proveniente tanto del Golfo de México como del Pacífico Sur, esto podría ocasionar también alguna lluvia aislada en algunos estados principalmente de estos lados y en Chiapas lluvias puntuales fuertes también. Tenemos por otro lado una circulación anticiclónica que aunque aquí no se ve, estará pasando principalmente en el occidente y también parte del centro y oriente del país, que esto es lo que estará provocando los incrementos de temperatura en estos estados. Continuamos ahora con la zona norte del país, con Baja California Norte, temperaturas mínimas esperadas de 6 grados máximas de 30, para Baja California Sur, temperaturas mínimas de 10, máximas de 30 también. Sinaloa, la mínima de 8, máxima de 33, que estará mayormente soleado durante este día. Sonora, con temperaturas mínimas de 2 grados máximas de 30. Para Chihuahua, mínimas de menos 1 grados, máximas de 27 también. El día estará pues con lluvias aisladas en la mayor parte de algunos municipios de estos estados y en otros estará pues mayormente soleado con parcialidad nublada solamente en algunos municipios del estado tanto de Chihuahua. Bueno, en Durango, temperaturas mínimas de 5 grados, máximas de 36. Para Coahuila, temperaturas mínimas de 11 grados, máximas de 38. También se prevé que esté mayormente soleado con alguna nubosidad durante este día. Nuevo León, temperaturas mínimas de 15 grados, máximas de 41. Y Tamaulipas, 21 grados, máximas hasta de 47 grados centígrados. Bastante calor y también bastante humedad van a tener por aquellos lados. Es donde se prevé que tengan chubascos durante este día y posibles descargas eléctricas. Continuamos ahora con la zona Bajío y centro del país, con Nayarit, que tiene temperaturas esperadas mínimas de 14 grados y máximas de 35. Aguas Calientes, temperaturas mínimas de 11, máximas de 31. Michoacán, mínimas de 10, máximas de 41. Guanajuato, mínimas de 12, máxima de 37. Para Querétaro, también la mínima es de 12, máxima de 40. Hidalgo, la mínima es de 10, máxima de 39. La Ciudad de México, mínima de 10, máxima de 30. Tlaxcala, similar también, mínima de 7, máxima de 28. Puebla, mínima de 10, máxima de 39. También se podría prever alguna lluvia aislada para Puebla, pero en este momento no está bien establecido. Sin embargo, hasta el momento es donde se prevé que estará mayormente soleado en gran parte de los estados de la zona Bajío y centro del país, sin alguna parcialidad, principalmente los que están más pegados hacia el oriente. Y San Luis Potosí, con temperaturas mínimas esperadas de 13 grados, máximas de 45. Continuamos ahora hacia el sur y sureste del país, con Tabasco, que el día de hoy estará también mayormente soleado. Hay una probabilidad de hasta un 10% de lluvia, principalmente en este estado, estaría más bien aislada. Tlaxcala, temperaturas mínimas esperadas de 24 grados, máximas de 38 y actualmente tiene 27 grados centígrados. Continuamos ahora con Campeche, que sería el día también mayormente soleado, con alguna parcialidad nublada. Hay un 0% en este momento de probabilidad de lluvia. Temperaturas mínimas esperadas de 25 grados, máximas de 39 y actualmente tiene 27 grados centígrados. Seguimos ahora con Yucatán, que el día de hoy sí se prevé que tengan algo de lluvia, con hasta un 40% de probabilidad. Temperaturas mínimas de 19 y máximas de 36, con un 25 grados actualmente para el estado de Yucatán. Continuamos ahora con Veracruz, que el día de hoy estará mayormente soleado, con alguna parcialidad nublada también. En estos momentos hay un 0% de probabilidad de lluvia. Temperaturas mínimas esperadas de 16, máximas de 40 y hasta tiene 26 grados centígrados. Seguimos con Oaxaca, que el día de hoy también tiene hasta un 40% de probabilidad. Solamente en algunos municipios, no en todo el estado. La mayoría estará mayormente soleado con alguna parcialidad de nubes. Temperaturas mínimas esperadas de 12 grados y máximas de 39 y actualmente tiene 17 grados centígrados. Ahora, un pequeño resumen también de Jalisco, nuestro estado. Con temperatura actual de 19 grados centígrados. La mínima esperada son de 14, máximas de 32, por lo menos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y un 0% de probabilidad de lluvia para este día. Pero tendremos también tolvaneras con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. Y por la tarde, pues va a estar bastante caluroso para que se hidrate muy bien. Seguimos ahora con la calidad también del aire aquí en la zona metropolitana. La zona centro con 57 y mecas, para Tlaquepac con 53, Miravalle 92, Vallarta 51 y mecas, Las Águilas 51 y Loma Dorada con 76. Que está aceptable la calidad para este día. Y para las pintas con 104 y mecas que ya pasa del nivel, que se califica ya como algo mala calidad. Seguimos ahora también con la fase lunar para este día o más bien esta noche. Que todavía lo podemos representar como luna, bueno, luna menguante más bien sería luna, luna nueva con hasta 1% de luminosidad para esta noche. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo los veo con más información más tarde. Continuamos con ustedes, Andrea e Iván.